Hoy, hoy, hoy no más Y la música es el arte más directo Que entre por el oído y llegue al corazón ¡Sí, señor! Música Y los saludos van Para Canama, Río Timbre, Río de las Flores Yerbabuena, San Juanca, Guayaxi Tierra Blanca y 28 de Mayo Y por supuesto, para Llano Grande ¡Yo sos Juan! ¡Sí, señor! Música 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 Música